Bueno, estamos con Juana Valentina Hernández, acá en Buena Vista Quimio, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quimio del Torero, mucho gusto, mi nombre es Gerson Perante, vamos a hacer un chico de seguridad, 1, 2, 3, 4, 5. Quimio del Torero Quimio del Torero Quimio del Torero, 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 Quimio del Torero ¡Suscríbete! 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 ¡Un poquito a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!